En el vídeo anterior hemos visto cómo renderizar esta escena con Eevee, así que ahora vamos a pasar a Cycles, pero vamos a reutilizar lo que ya hemos hecho, así que vamos a empezar con el resultado que teníamos de Eevee, porque pasarnos a Cycles es simplemente, pues tenemos que reconfigurar lo que es el render y los parámetros propios de cada motor de render, pero al menos la previsualización va a seguir siendo la de Eevee. Así que vámonos aquí, tenemos lo que hemos hecho en el vídeo anterior y vamos a cambiarnos a Cycles, y este es el resultado que tenemos. Ya veis que aquí prácticamente no tenemos que cambiar nada, se están haciendo los reflejos, se están haciendo las refracciones y muchísimo más precisas que las que teníamos en Eevee, ya veis que todo tiene un realismo mucho mayor. Tenemos también profundidad de campo, ya que la cámara está manteniendo esa configuración, se está centrando en la copa número 1 y aquí tenemos el f-stop de 0,04 y esto podríamos modificarlo para cambiar la profundidad de campo, pero ya veis que los parámetros son los mismos. Así que lo que me voy a centrar en este vídeo es que veáis que podemos un poquito pasar de Eevee a Cycles prácticamente sin ninguna fricción, pero además aquí sí tenemos una serie de parámetros que nos interesa configurar, como por ejemplo, aquí tenemos el número de samples que se hacen en el visor y en el render. Normalmente en el render nos interesa hacer más samples, así que vamos a poner quizás 200. Cuantos más pongamos, menos ruido vamos a tener, pero vamos a ver varias cosillas que podemos activar, como por ejemplo, aquí en los Light Paths tenemos una serie de opciones que nos permiten controlar la cantidad de rebotes que se calculan, por ejemplo. Y tenemos pues un montón de cosas, como por ejemplo, desactivar o activar las cáusticas de refracción y de reflexión. Entonces esto, pues ya veis que nos reduce un poquito el ruido, también es verdad que nos fastidia un poco pues algunos sombreados alrededor de las copas y los cristales, así cuidado con esto, cualquier rayo de luz que pase a través de un cristal va a producir cáusticas, entonces esto, cuidado con ello. Si lo desactivamos vamos a tener menos ruido y menos luciérnagas, o sea, puntos brillantes en el render, pero pues bueno, hay que tener esto cuidado. Lo que podemos hacer para reducir esos puntos blancos, vamos a acercarnos aquí, es utilizar aquí este clamping. Veis que por defecto, ahora ya viene a 10, y esto es un valor que por defecto pues funciona bastante bien. Si lo ponemos a 0, esto no estaría funcionando y seguramente empezaríamos a ver más luciérnagas por ahí, pero podemos ponerlo a 4, por ejemplo, y entonces se nos reduciría más todavía. Básicamente lo que hace esto es coger las luces indirectas, los puntos de luces indirectas que generan puntos muy brillantes y limitarlos. Entonces esto pues es una herramienta que tiene ciertas desventajas, pero nos ayuda a reducir bastante ese ruido. Otra cosa que simplemente por tenerla vamos a tener que renderizar muchos más samples es la profundidad de campo. La profundidad de campo hace que necesitemos muchas más repeticiones de los cálculos para que nos salga súper suave. Si desactivamos la profundidad de campo, pues para hacer un render nítido es mucho más fácil de renderizar. Entonces bueno, mucho cuidado con esos detalles. Entonces bueno, aquí ya veis que tenemos una serie de opciones. Aquí si queremos que el fondo sea transparente tanto en Cycles como en Eevee, lo podemos activar desde aquí, desde el menú de Film. Y vamos a ver qué más podemos ajustar por aquí. Creo que más o menos está todo como debería estar. Hay muchísimas cosas que podemos configurar aquí en Cycles, pero tampoco quiero entrar en temas muy técnicos, porque Cycles hay que entender un poquito cómo funciona a nivel interno y demás para sacarle el mayor partido. Pero sí que os voy a decir cómo hacer, por ejemplo, un render border. Si pulsamos Control-V, podemos trazar una caja y visualizar, por ejemplo, solamente esa porción de la imagen. Y esto nos permite centrarnos aquí para previsualizar un poco cómo va a quedar esta zona. Y esto nos permite hacer un render mucho más rápido. Entonces vamos a ponerle aquí 200 samples. Y esto nos permite probar a ver cuando esto se renderiza, a ver el nivel de ruido que nos va a quedar. Y vemos que todavía tenemos un cierto nivel de ruido, así que vamos a poner 500. Aquí nos indica cuánto se está renderizando. Y en el momento que llega a los 500, render hecho. Y vemos que tenemos casi todo ya limpio. Vamos a ponerle... vamos a exagerar un poco. Vamos a poner 1000. Y esto debería limpiar prácticamente todo el ruido. Podemos centrarnos a lo mejor aquí en los cristales, que también son zonas difíciles de renderizar, y ver un poquito el resultado que nos da. Esto, recordad, aquí sí que dependéis mucho del hardware que tengáis. Si tenéis una buena tarjeta gráfica que tenga la tecnología necesaria, como CUDA u OpenCL, para renderizar esto rápidamente, pues vais a tener un render mucho más rápido que si tenéis que renderizar con CPU o si tenéis tanto una CPU como una GPU mala. Entonces, en ese caso, sí que os recomendaría tirar un poquito hacia IBI, pero ya veis que los resultados aquí son mucho más realistas. Entonces, con esto creo que tenemos un resultado bastante bueno. Y una cosa que podemos hacer también, y que es interesante que conozcáis, es que podemos bajar esto quizás a 700. Con esto tendríamos un poquito más de ruido. Veis que podemos girar también y movernos por aquí sin ningún tipo de inconveniente. Y podemos irnos aquí a las capas de composición y activar la opción de denoising. Esto lo que va a hacer es que una vez se renderice la imagen, va a pasar una especie de filtro que va a reducir el ruido que tengamos en nuestra escena. Esto es muy útil porque nos permite sacar un render muy suave y muy nítido, sin ruido, incluso cuando en el render en sí tenemos bastante ruido. Así que nos reduce la cantidad de cálculos que tenemos que hacer. Entonces, con esto vamos a pulsar aquí 0. Y una última cosa que tenemos que configurar, nos vamos a ir al panel de render y vamos a buscar Performance. Y en Performance veréis que aquí tenemos que configurar el Tiles. Esto, por defecto, viene 64 con 64. Recomendación. Si tenéis CPU, si renderizáis con CPU, esto tiene que ser muy pequeño. 64, 32, quizás incluso 16. Depende de la potencia de vuestra CPU. Si trabajáis con GPUs, normalmente podéis poner aquí valores más grandes. Esto básicamente es el tamaño del cuadradito que va a hacer el render en cada momento. Y ahora os lo enseñaré cuando lancemos el render. Si pulsamos aquí, yo voy a poner, por ejemplo, 512. Porque tengo una buena tarjeta gráfica. Y esto, realmente no hay un número que sea mágico que os pueda recomendar. Os recomiendo que lo que hagáis sea que cojáis una imagen muy sencilla, una escena muy sencilla, y la rendericéis con varios valores aquí y veáis la diferencia de tiempo que obtenéis. Porque esto, si esto es muy grande, vuestra tarjeta gráfica se va a saturar. Y si es muy pequeño, no va a utilizar toda su potencia. Ajustar esto bien, este valor, os puede permitir incluso acelerar vuestro render hasta el doble o el triple. He visto estos resultados en algunos alumnos. Así que, tened esto en cuenta. Antes de pasar al render final, vamos a ver un par de cosillas muy interesantes. Primero, cómo activar o desactivar el render border que hemos creado aquí para visualizar esto. Recordad que con Control-B podemos seleccionar la zona a renderizar. Con Control-Alt-B podemos quitarla. Y esto renderiza toda la escena completa. Pero también podemos acceder a ello desde aquí, desde la pestaña de Output. Veis aquí tenemos esta opción de Render Region. Si tuviéramos una seleccionada, pues haría eso, o la desactivaría. Y cuando la tenemos activada, nos permite hacer un crop a Render Region. Si no activamos esto, el render solamente va a renderizar esa zona, pero el resto de la imagen va a salir transparente. Mientras que si esto está activado, va a recortar y renderizar solamente esa zona como una imagen, sin nada alrededor. Entonces, tened eso en cuenta. Vamos a desactivarlo. Y ahora, otra cosa que vamos a ver es, dentro de esto, una opción que quizás os interese mucho si trabajáis con monitores de muy alta resolución. Ya que cuantos más píxeles tengamos que renderizar, más lento va a ser el sistema cuando estamos en el visor. Esto nos afecta cuando estamos trabajando en el visor. Entonces, hay varias opciones que os pueden interesar. A todos, en general, pero sobre todo a los que usáis con pantallas de muy alta resolución, porque en una ventana pequeñita vais a tener muchos más píxeles. Entonces, vamos a irnos aquí al Render, a Performance. Y aquí tenemos esta opción de aquí, o estas dos opciones de aquí. Primero, el Pixel Size. Fijaos, vamos a poner esto por 8 para que lo veáis. Entonces, esto va a renderizar un píxel por cada 8. De manera que va a ser mucho más rápido, nos va a dar una idea de la escena, pero va a ser mucha menos resolución que renderizar. Entonces, esto es muy exagerado, pero normalmente, si estáis en una pantalla 4K, por ejemplo, a lo mejor os interesa hacer esto. Y entonces, lo que hace Blender es básicamente renderizar al 50% de resolución, pero mostrarlo en el tamaño de vuestro visor. Esto significa que, si tenéis una ventana muy pequeña en un monitor de alta resolución, quizás esto se vea perfecto, pero estáis renderizando solamente la mitad de los píxeles. Entonces, esto, una función bastante interesante. Y luego, el Start Pixels. Esto, cuando empezamos a girar, veréis que aparece un montón de ruido que va saltando. Bueno, pues esto básicamente define la cantidad de píxeles o la resolución de la escena. Fijaos que esto empieza con una resolución y poco a poco esos píxeles se van haciendo más pequeños y se van limpiando hasta que llega a la resolución final. Si nosotros cogemos esto y lo ponemos, por ejemplo, en 12, veréis que ahora esos píxeles al principio son mucho más bestias. Y si lo ponemos, por ejemplo, en 512, no vamos a tener... Se va a actualizar más despacio la ventana, pero veréis que no vemos tantos píxeles tan grandes exagerados, sino que vemos solamente la escena en pequeño. Es como Blender intenta renderizar la escena hasta que todo el visor llega a esta resolución y entonces nos muestra el progreso. Pero hasta entonces nos sigue mostrando el render anterior, con lo cual se refresca la imagen un poquito más despacio, pero no vemos tanto ruido. Esto es útil para visualizar un poquito cómo se comportan los reflejos cuando giramos alrededor de un objeto, ya que si esto, pues cada vez que actualizamos el visor, se actualiza esto con píxeles muy grandes, no nos permite ver la transición entre un punto de vista y el siguiente. Entonces, pues estos son dos opciones muy interesantes. Bueno, pues con esto creo que ya estamos listos para tirar el render final, así que de nuevo aquí en Render podemos renderizar la imagen. Vamos aquí a Display Mode, quiero que se muestre Full Screen. Vamos a desactivar aquí el modo renderizado. Ya veis que estamos aquí entre Cycles y LookDev y la diferencia es bastante poca, pero bueno, en Cycles obviamente vamos a tener mucho más realismo. Fijaos aquí la diferencia entre las copas. Cambia, ¿eh? Entonces vamos a guardar esto. Vamos a salir del modo render. Esto os lo recomiendo para que no tengáis varios renders funcionando a la vez, sino que solamente ejecutéis uno al mismo tiempo. Pulsamos F12 y vamos a ver esto cuánto tarda. Estos son los tiles, ¿vale? Veis que va renderizando los cuadraditos uno a uno. Y en este caso, ¿por qué me salen dos? Porque tengo dos tarjetas gráficas conectadas. ¿Vale? Y esto recordad que si queréis renderizar con tarjetas gráficas, tenéis que ir a las preferencias de usuario, venir aquí a System, y aquí activar, ¿vale? Si tenéis una tarjeta AMD, normalmente os aparecerían aquí en OpenCL y si tenéis tarjetas gráficas NVIDIA, os aparecerán aquí en CUDA. Entonces yo ahora mismo tengo dos tarjetas gráficas renderizando a la vez. Podría activar también el CPU, si queréis renderizar con GPU y CPU al mismo tiempo. Y veis que esto está aquí. Entonces veis que ha tardado un poquito más. En vez de 5 segundos, ha tardado 29 segundos. En este caso, pues bueno, hay que reconocer que tengo un ordenador bastante potente, entonces es mucho más rápido. Pero la diferencia también es bastante notable. ¿Vale? Y de hecho, en uno de los siguientes vídeos vamos a ver cómo guardar estas imágenes y vamos a comparar el render de Eevee con el render de Cycles para ver un poquito las diferencias que vamos a tener. Así que nada, espero que os haya gustado. Espero que hayáis visto un poquito lo básico para renderizar imágenes tanto con Eevee como con Cycles. Que veáis las diferencias de cada uno, las diferencias de configuración también. Y pues bueno, que os haya gustado esto, que básicamente hemos creado desde cero una imagen hasta el final. En el siguiente vídeo vamos a ir un poquito más allá todavía y vamos a añadir un poco de corrección de color con los nodos de composición. ¡Gracias! ¡Gracias!